Listo, chicos. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hacer el tema de series notables. Ya estamos semana número nueve. La semana diez vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos hecho estas semanas en RM. Así que van a ser puros ejercicios. Y probablemente la mayoría de esos ejercicios van a venir en su examen bimestral. De repente unos tres, cuatro, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero de que va a venir de su repaso o de los repasos que hemos hecho a lo largo de este bimestre, va a venir. Así que tengan en consideración esas preguntas que vamos a hacer la siguiente semana y claramente tienen que aprender este tema para que puedan comprender lo que se viene. Bueno, chicos, entonces, hemos hecho series notables uno la semana pasada. Ahora nos toca series notables dos. Hemos hecho una breve introducción, por así decirlo, a los tipos de fórmulas que existen, como la suma de números consecutivos o números naturales. Suma los números pares, suma los números impares, suma de cuadrados perfectos, suma de cubos perfectos, ¿no? Hemos visto distintos casos. El día de hoy vamos a ver, por así decirlo, fórmulas más complejas y formas de cómo podemos trabajar una serie. Porque nosotros ya sabemos que es una serie, ¿no? Porque ya se explicó en la clase pasada que eran, son sucesiones, o bueno, es una sucesión que se suman sus elementos, por así decirlo, ¿no? O sus números, ¿no? O sea, es una suma de una sucesión. Esa es una serie. Ahora, por lo tanto, ¿qué vamos a aplicar el día de hoy? Vamos a resolver problemas que implican suma límite. Vamos a identificar los diferentes tipos de series especiales. Ya habíamos visto series especiales en la clase pasada, pero esta vez vamos a ver unos cuantos, ¿no? Y vamos a explicar mediante ejemplos el valor de una serie numérica. Entonces, vamos a comenzar con la suma de los n primeros productos consecutivos, que debería ser sumas, por ejemplo, de 1 por 2, suma 2 por 3, más 3 por 4, más 4 por 5, ¿no? Se están multiplicando dos números consecutivos, pero comenzamos desde el número 1, ¿no? Por lo tanto, todo lo que ven en pantalla sería la forma general de decirlo, ¿no? O sea, voy a considerar la suma 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, hasta un n por n más 1. Y toda esta expresión lo puede igualar a qué? A un n por n más 1 por n más 2 sobre 3. Ahora, si tú no quieres estar escribiendo todo esto, lo puedes hacer un poquito más resumido con la terminología de las sumatorias, ¿no? Que también les enseñé en la clase pasada. ¿En qué consiste esto? Pones la sumatoria de la forma que tiene. Estos son números consecutivos, por lo tanto, ¿qué forma tendría? Una forma general sería k por k más 1, ¿no? Esa es la forma general, ¿no? Es un k por un k más 1. ¿No? Todo eso tiene esta forma. Ahora, el primer término, ¿quién sería? Cuando k vale 1, ¿no? Por lo tanto, comenzamos cuando k es 1, el inicio, y arriba sería el final. O sea, desde 1 hasta n, ¿no? El último, ¿quién sería? Cuando k valga n, o sea, n por n más 1. ¿No? Esa es la forma de relacionarlo, ¿no? Si tú entiendes esto, ya no tienes la necesidad de estar haciendo esto. ¿Está bien? Entonces, la sumatoria es muy esencial y muy básica para poder trabajar. A ver, creo que hay alguna duda por ahí. Un ratito que el chat no se abre. A ver. A ver. ¿Cómo se lee eso? Allá. Sumatoria desde k 1 hasta n de k por k más 1. Esa sería la forma de leer. Sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k por k más 1. ¿Está bien? Simplemente tenemos que interpretar lo que nos digan y lo formamos. Ahora, esto más adelante, en álgebra, bueno, el tema es un poquito más complejo, es decir, le va a servir. ¿Está bien? Si ustedes van a ir a una academia, tienen que aprender a hacer esto, porque esto les va a ayudar mucho a resumir, y no solamente a eso, sino a trabajar con estas expresiones. Ustedes dirán, profesor, ¿y de dónde nace esta fórmula? De una demostración de la sumatoria. ¿No? Porque ustedes pueden multiplicar esto, sí. Esto sería igual a k por k, k al cuadrado, k por 1 más k. O sea, esta es la sumatoria de k al cuadrado más x, digo, más k. Y hay una propiedad que te dice que cuando se suma, se puede separar, y yo puedo decir sumatoria de k al cuadrado más sumatoria de la constante k. Una consulta, ya hemos hecho la sumatoria de k al cuadrado. Es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Ya hemos hecho la sumatoria de k, que sería la suma de números consecutivos de 1 hasta n, que sería n por n más 1 entre 2. Sumamos esos dos y te sale esto de acá. De ahí nace. ¿Se dan cuenta? De ahí nace. Pero bueno, es algo extra, no es algo extra. O sea, si quieren saber de dónde se deduce, de ahí. ¿Está bien? Muy buena pregunta, Emerson. Gracias a tu pregunta, pude hacer esa referencia. Listo. Ahora, de tomados de 3 en 3, es la misma idea. ¿No? Tenemos multiplicaciones de números consecutivos ahora de 3. O sea, 1 por 2 por 3, más 2 por 3 por 4, más 3 por 4 por 5. O sea, la forma general sería más n por n más 1 por n más 2. ¿Cómo lo puedo simplificar, por así decirle, una sumatoria? Decimos sumatoria desde k igual a 1 hasta n de k más 1 por k más 2. ¿No? Estamos expresando en términos de k. ¿Cuál es la fórmula general? Sería n por n más 1 por n más 2 por n más 3 entre 4. Esto de acá también se demuestra, ¿no? Eso de ahí también se demuestra. Cosa que, como no tenemos mucho tiempo, no voy a hacer la demostración. ¿Está bien? Pero ustedes pueden demostrarlo si desean. Como les digo, más adelante ustedes van a demostrar algunas formulitas por ahí. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Está bien? Para el primer ejercicio, por ejemplo, el día de hoy, vamos a hacer una demostración, una pequeña demostración de una serie muy especial que sería la de acá. ¿Está bien? Los demás ejercicios se hacen con lo aprendido el día de hoy. Por ahí alguna cosilla más. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna duda de la parte teórica? ¿Alguna duda para pasar a los ejercicios? ¿Duda, consulta? Listo. Entonces vamos a comenzar con los ejercicios del día de hoy. A ver, problema número uno. Me piden sumar uno por treinta, más dos por veintinueve, más tres por veintiocho, sucesivamente, hasta el treinta por uno. Ustedes dirán, profesor, pero eso no nos ha enseñado usted, ¿no? ¿Cómo voy a sumar eso? ¿Cómo lo podría hacer? Ya, Marisela, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, Marisela. Gracias por hacerlo presente en todo caso. A ver, como les digo, profesor, pero usted no nos ha enseñado ese tipo de multiplicaciones, solo se ha enseñado con consecutivos, ¿no? Uno por dos, dos por treinta, entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, se ve muy difícil, se ve muy complicado, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es dar de forma. O sea, ¿le tengo que dar formas de expresión? Sí. ¿De qué manera? Entonces, vamos a hacer, vamos a convertir este R en una sumatoria. Mira, lo vamos a convertir en una sumatoria desde un K igual a uno hasta un N. Ahora, tú tienes que darle la forma de qué sería, ¿no? Toda esta multiplicación que se suma. Entonces, tenemos que darle forma uno por treinta, dos por veintinueve, tres por veintiocho, treinta por uno. Una consulta, chicos, esos números suman treinta y uno, ¿no? O sea, uno más treinta, treinta y uno. Dos más veintinueve, treinta y uno. Tres más veintiocho, treinta y uno. O sea, tienen una relación esos dos números que su suma es treinta y uno siempre, ¿no? Hasta el final, treinta más uno, treinta y uno. Por lo tanto, la forma general tiene que ser un número más otro, ¿no? O bueno, por, en este caso, por otro, de tal manera que esos dos sumen treinta y uno. Pero ahora, tienen que estar en función de una constante K, ¿no? Porque va a ser una forma general. Por lo tanto, tengo que trabajar. A ver, ¿cómo sería, profe? A ver, profe, el primer número, supongamos que es un K, ¿no? O sea, consideremos, este es el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta el treintavo. ¿Qué significa esto? Que si yo considero de esa manera, como K igual a uno, esto va a ser K uno, este va a ser K dos, K tres, K cuatro, hasta el número treinta. Por lo tanto, este N que hemos puesto sería treinta. ¿Por qué? Porque el treinta representa el último número, ¿no? Entonces, ya, vamos bien. Ahora tenemos que representar en función de K cada uno de estas multiplicaciones. ¿Cómo sería? A ver, ya tenemos que el primero es K, pero si yo sé que con el logro suma treinta y uno, tiene que sumar treinta y uno menos K, ¿no? O sea, sería K por treinta y uno menos K, ¿no? ¿Está bien? Porque K más treinta y uno menos K te da treinta y uno. ¿No? Replázame a prueba. Cuando K vale uno, uno por treinta, ¿está bien? Cuando K vale dos, dos por veintinueve. Cuando K vale tres, tres por veintiocho. Cuando K vale cuatro, puedes reemplazar acá. Cuando K vale treinta, sería treinta por uno, ¿no? Ahí está. Entonces, todo eso, mira, lo simplifique en una sumatoria chiquita. ¿Y por qué le doy esta forma? Para esto. Mira lo que vamos a hacer ahora. Después de haber hecho eso de ahí, vamos a multiplicarlo. Lo que está dentro, ¿se puede multiplicar? ¿Sí? ¿No? K por treinta y uno, treinta y un K. K por menos K sería menos K al cuadrado. Por lo tanto, eso sería treinta y un K menos K al cuadrado. Ahora, como les había dicho antes, hay una propiedad de la sumatoria, ¿no? Cuando tenemos una sumatoria, una suma, una resta, esto de acá lo podemos separar de esta manera. Sumatoria de treinta y un K menos sumatoria de K al cuadrado. Pero se mantiene. Desde K igual a uno hacia treinta. Y en el otro caso, igualito. Desde K uno hacia treinta. ¿Está bien? Ahora, pero este treinta y uno que está multiplicando, ¿lo puedo dejar ahí? Sí, lo puedo dejar ahí, pero también lo puedo sacar. O sea, el treinta y uno lo podemos sacar acá nomás. Y quedaría así. Treinta y uno por sumatoria de K uno hasta treinta. de K menos sumatoria de K al cuadrado de K uno hasta treinta. Ahora, creo que esto de la clase pasada lo hemos visto, ¿no? Esto de acá, ¿qué sería? La suma de números consecutivos, ¿no? K uno, uno más dos, más tres, más cuatro, ¿hasta dónde? hasta el treinta. ¿Y esto qué representa? La suma de los cuadrados, ¿no? Uno al cuadrado, más dos al cuadrado, más tres al cuadrado, ¿hasta dónde? Hasta más treinta al cuadrado. Entonces, nosotros ya sabemos la fórmula de cada una de las expresiones. Y así podríamos saber el resultado de esta suma, ¿no? Eso hemos enseñado en la clase pasada, por lo tanto, no hay excusas, ¿no? Eso que es igual, es igual al treinta, ¿no? La suma de números consecutivos es treinta, por treinta y uno, ¿no? N por N más uno, sobre, sobre dos, ¿ahí está? Recuerden que lo que está arriba es como el N, ¿no? Es como el N. Ahora, los cuadrados perfectos, ¿cómo era la suma? Sería menos, acá le pongo un paréntesis, sería N, que sería treinta, por N más uno, que sería treinta y uno, por dos N más uno, que sería setenta y uno, ¿no? Dos por, no, dos por treinta, sesenta, ¿no? Sesenta más uno, sesenta y uno, sobre, sobre seis. ¿Me corrigen, por favor, si estoy mal? Ahí está. Listo. Entonces, así quedaría. Lo único que tendríamos que hacer ahora es resolverlo, ¿no? A ver, por ahí, ¿quién lo saca? A ver, ¿quién lo saca por ahí? La mitad quince, quedaría así, ¿no? Treinta y uno, por quince, por treinta y uno. Menos, acá también podemos simplificar, treinta entre seis, cinco, por treinta y uno, por sesenta y uno. ¿Alguien que lo saque por ahí, por favor? ¿Alguien por ahí? Son uno, que me den la respuesta. A ver, para motivarlos, de repente, le pongo un puntillo por ahí, alguien, que me den la respuesta. Profesor, me salió trece mil quinientos. A ver, vamos a ver. Trece mil quinientos. Uy, la respuesta, que raro. Ahí vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver la calculadora. Sería tres por treinta. Un ratito. Cinco por treinta y uno. Ahora voy a hacer un lápiz, siempre me presento un poco de lápiz. Acá es tres por treinta y uno, ¿no? No, tres, no. Ya, el otro sería menos, sesenta y uno. O sea, a mí me salió cuatro mil novecientos sesenta. Sí, profesor, a mí también. Ah, ya. Muy bien. Pero tienen que decirlo, tienen que decirlo. Me asustan, me asustan, y pensé que me había equivocado en otro. Como no había clave, pero bueno, ahí está. ¿Se ven? Corrobarle, por favor. Ahorita le corrobaré también. Espera. ¿Se entendió? Creo que es algo nuevo para ustedes, de repente les enseñaron, la verdad, no sé. Pero, ¿habían hecho sumatoria alguna vez? Profesor, no, me está confundiendo la, lo que parece, ese símbolo. ¿Cuál, cuál, cuál? El que parece una M, volteada, el símbolo. Ah, la sumatoria. A ver. Sí, la sumatoria. A ver, mira, vamos a reducir en la clase, la semana número ocho, para que no me digan que recién estamos viendo. No, acá está, mira. Vamos a comenzar con lo más básico, que es la sumatoria, de cada clase de la clase pasada, ahí está, mira, sumatoria, de K, K igual a uno hasta N, ¿a qué representa? A uno más dos, más tres, más cuatro, no suficientemente hasta el N, que es igual a N, por N más uno entre dos, que N, de que está arribita. ¿No? Sumatoria de suma, pues no suma de números, suma de números, pero suma de números de qué? De esta constante K, ¿no? De la forma que tenga esto, tú lo vas a reconocer. ¿Qué pasaría si la forma varía? O sea, si la forma fuera un 2K, un 2K que ejemplifica, un número par, ¿no? Desde K1 hasta N, sería 2 más 4 más C más 8, o sea, todo esto de acá, simplemente representa esta suma que vemos aquí. Y simplemente aplicas tu fórmula, ¿no? Que es N por N más 1, ¿no? Por eso les dije, tienen que aprender a interpretar, porque este N, al final simplemente se trabaja, y sería N por N más 1, ¿no? En este caso hemos aplicado la fórmula de K al cuadrado, en el ejercicio de hoy, ¿no? Sumatoria desde K1 hasta N, de la K al cuadrado, que es 1 al cuadrado más al cuadrado, sucesivamente, hasta un N al cuadrado, ¿no? Que es un N por N más 1, por 2N más 1 sobre 6. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que aprender a interpretar esto, esa sumatoria. ¿Está bien? Eso les va a ayudar más adelante, como les dije, ¿no? A ver, ¿qué hubiera pasado si el ejercicio, este, hubiera sido un poquito más grande? O sea, ya no hubiera sido 1 por 30, sino 1 por 100, ¿no? 1 por 100, 2 por 99, 3 por tantos, no hay fórmulas, o sea, como no hay fórmulas, tú misma tienes que crearlas. Ahora, tampoco es que va a ser complicado crearlas, ¿no? Tienes que tratar de asociarlas, ¿eh? Puedo entender de que hay algunas cositas por ahí, que son, por ejemplo, las propiedades de las sumatorias, ¿no? Pero, eso de repente se podría hacer como algo extra, ¿no? Lo malo es que no les enseño álgebra, ¿no? Los álgebras ya supongo que de repente, ya más adelante les enseñará, pero al menos ya lo tienen en mente, ¿no? Ya lo tienen en mente. Al menos este ejercicio solamente es para el de acá, no es para los demás, ¿eh? Creo que tuve que haberlo puesto como último ejercicio, ahí quizás me equivoqué, pero solamente es 1, no se preocupen. Eso de acá lo voy a borrar porque no tengo espacio para la 2. Como está en el video, no hay ningún problema. ¿No? En el video ya está todo grabado. Ahora, vamos a la ejercicio número 2 porque el tiempo no gana. Me dicen, ¿esto ya es? Ah, Emerson, sí, no había visto, no había visto el chat. No sé que a veces me falla el chat. Sí, no había visto el chat. Disculpen, chicos, disculpen. Recién veo el chat. A veces el chat me falla, o sea, no lo puedo abrir. Y, bueno, lo siento. A ver, problema número 2. Me dice, dados S2, que es igual a 1 por 2, más 2 por 3, más puntos suspensivos, más 20 por 21, y S1, que es igual a 10 por 11, más 11 por 12, más 12 por 13, más puntos suspensivos, 20 por 21, hallar S1, más S2. Entonces, ese ejercicio está aplicativo, ¿no? O sea, en el S2, tiene esta forma, ¿no? Cuando son multiplicaciones consecutivas, es un n por n más 1, por n más 2, etc. Entonces, simplemente aplicamos, ¿no? Y decimos, para el profe, como es un n por n más 1, por n más 2, por n más 3, entonces digo, S2 va a ser igual a quién? Primero identifico el n y el n más 1, ¿no? ¿Quién sería n? El 20, ¿no? Y el 21 sería n más 1, ¿no? Por lo tanto, digo, como n es 20, la fórmula sería, 20, o sea, n, por n más 1, que sería por 21, por n más 2, que sería por 22, sobre, sobre 3, ¿no? Entonces, la suma de ahí, ya lo tengo claro. ¿Cuánto sería eso? Acá tercia, tercia, me queda 7, o sea, 20 por 7, por 22. A ver, ahí me dicen cuánto sale, ¿eh? Ahí me dicen cuánto sale. Por mientras... 3.080, profesor. 3.080, ¿no? 3.080. Muchas gracias. Listo. Entonces, ahí, de repente, alguno se emociona y marca la A, ¿no? Alguno se emociona y marca la A, pero al parecer no es esa la clave, porque te piden la suma S1 más S2. Entonces, ahora, profesor, ¿y cómo hallamos S1? Porque me están dando 10 por 11, más 11 por 12, más 12 por 13, y la fórmula, ¿qué te dice? La fórmula no comienza desde ahí, ¿no? La fórmula comienza desde 1 por 2, más 2 por 3. Entonces, lo que deberíamos hacer en este caso sería, de repente alguien está opinando, ¿no es sobre 3? ¿No es sobre 3? Ah, no, acá está la fórmula, mira, acá está la fórmula, cuando son multiplicaciones consecutivas, 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, más 4 por 5, sucesivamente, ¿cuál es la fórmula? N por N más 1, por N más 2, sobre 3, ¿no? Esta es la formulita que comenzamos diciendo al inicio de la clase. ¿Sabes? Ahí la estás viendo, tiene su PDF, por si acaso, en el plasmum, en caso, algunos no lo tengan, ahí está, no lo sabíamos por dicho, porque sí lo tienen, está ahí en el plasmum, ¿sabes? Siempre les mando el material antes, ¿no? Siempre ha sido así, así que creo que ahí no hay ningún problema, ¿sabes? La formulita está ahí, simplemente la he explicado, ¿no? La he explicado por el S2, ¿sabes? Por eso puse acá N por N más 1, porque el N, para este caso, representa el 20, y el N más 1 representa el 21, ¿no? Que tiene sentido, ¿no? Si N vale 20, eso tiene que ser 21, entonces simplemente lo aplico, que sería 20 por 21, por 22, ¿no? O sea, N por N más 1, por N más 2, sobre 3, y sale 3.080. Ahora, ese S2 va a ser. Ahora, ese 1, como les iba diciendo, profe, la fórmula no me dice desde 10 por 11, más 11 por 12, más 12 por 13, sucesivamente, hasta el 20 por 21. Por lo tanto, el S1 lo podría llevar de esta manera. Yo sé que la fórmula, profesor, comienza así. ¿No? 1 por 2, más 2 por 3, sucesivamente. ¿No? ¿Y qué pasaría si estamos sumando y nos detenemos en el 10 por 11, ¿no? Nos detenemos en el 10 por 11. Y luego seguimos sumando, ¿no? Y nos vamos a hacer 20 por 21. Entonces, acá podemos decir algo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo sumara de acá a acá primero? ¿No? Y luego digo, voy a sumar desde acá, pero hasta acá. ¿Este valor de acá qué sería? La resta, ¿no es así? La resta de todo esto, menos quién, menos este de acá. ¿No? Entonces, de esa manera yo puedo hallarlo. El 10 por 11 hasta 20 por 21, puedo hallarlo la diferencia sumando desde 1 por 2 hasta 20 por 21, menos, y acá viene el detalle, no va a ser hasta 10 por 11. ¿Por qué? Porque 10 por 11 también se está sumando, por lo tanto, más el anterior sería, entonces. O sea, voy a tener que sumar desde 1 por 2 hasta 9 por 10, ¿no? y desde 1 por 2 hasta 20 por 21. Y ahora sí, todo esto, menos todo esto que me queda, lo de acá, ¿no? Entonces de esa manera voy a hallar. Entonces simplemente voy a decir, ese 1 va a ser igual a la suma de 1 por 2 hasta 20 por 21, que ya hallamos, ¿no? Ya hallamos cuánto valía, ¿no? Arribita lo hemos hallado, que sería 3080, menos lo que sería la suma desde 1 por 2 hasta 9 por 10. En este caso, el 9n, bueno, el n cuánto sería? 9, ¿no? Como es el último, voy a decir, como último, sería 9 por n más 1, que sería 10, por n más 2, que sería 11 sobre 6, ¿no? Entonces simplemente acá simplifico, ¿no? saco tercia, tercia, me queda 3, me queda 2, mitad, mitad, me queda 5, y me queda 1. Por lo tanto, esta multiplicación sale 3 por 5, 15 por 11, 165, ¿no? Sería 3080, menos 165. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto saldría eso? A ver, me lo ponen, por favor. Entonces, la resta de eso, le sale su resultado, ¿está bien? Y de ahí lo suman, de ahí suman S1 más S2, y sale el resultado de ahí, ¿saben? Listo. Entonces, él sería todo, él sería todo, ya ustedes ya lo resuelven, ¿bien? Ustedes ya lo resuelven. 5,830 en total. Listo, muchas gracias. 915, profesor. Profesor, ¿por qué menos 165? ¿Conocería menos 330? A ver. ¿No se divide entre 3? A ver. Ah, a ver, la, ¿no? Sí, me estoy olvidando. Disculpa, disculpa. Sí, sí, ahí tuvieron lapsus, lapsus mío. Error mío, error mío, que era el de 3, ¿no? Listo, muchas gracias. Sí, a ver, eso tengo que borrar, pues, bueno, tanto tengo que borrar eso. Y eso también lo borro. Lapsus mío, gracias por, a ver, acá sería 10, eso sí está bien, eso sí está bien. Acá es lo que está mal, ¿no? Ahí es 3. Muy bien, muchas gracias. 9 por 10 por 11, este 3, sería, ¿cuánto salió? 330. Claro, 330. Muy bien, ahora sí. ¿Y la diferencia sería? ¿Cuánto sería la diferencia? 2,750. Muy bien, 2,750. Listo. ¿Quién eres, quién eres? No, no, no acuerdo. Vivian. Vivian, ¿no? Muchas gracias, Vivian, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, la suma sería 5,000 830 5,000 5,000 5,000 830 Listo, muchas gracias, Vivian. Te voy a considerar por ahí unos puntillos, ¿eh? Ya saben que los chicos que participen o me corrijan algo, por ahí que me haya equivocado, en el lapsus, te voy a considerar unos puntos por ahí, ¿no? Por su participación, bueno, además que es nota, ¿no? Les informo, también cuenta, ¿saben? Si en caso se equivoquen al corregir, no hay ningún problema, ¿saben? No hay ningún problema, también se cuenta como participación, la idea es que participen, ¿saben? Así que no tengan miedo, en caso sientan que se equivoca o no, al final acá nadie lo está jugando, ¿no? Simplemente se les corrige, o se les da la razón, como en este caso el niño. Listo, chicos, entonces les voy a pedir un favor, dentro de unos minutos ya se me va a cortar la, el zoom, así es que estén atentos por el día que salgamos, todavía, ¿no? Todavía no, aún me quedan seis minutos, así es que vamos a hacer la expresión número tres, para pasar al cuatro y ya, ahí creo que probablemente lo voy a decir para salir. A ver, el expresión número tres, es aplicativo también, ¿no? Ahora, ¿qué problema, qué fórmula vamos a aplicar? Además, los que no se acuerdan, o de repente no tienen el PDF a la mano, acá está, ¿no? Tomado de tres en tres, ¿no? Uno por dos por tres, más dos por tres por cuatro, más tres por cuatro por cinco, sucesivamente, la forma n por n más uno, por n más dos, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? n por n más uno, por n más dos, por n más tres, entre cuatro. ¿Cómo la aplicaríamos? Primero encuentras el n, pues, ¿no? Primero encontrarías el n, y decimos, a ver, el último, el último sería esto de acá, 10 por 11 por 12, por lo tanto, el 10 que representa el n, el 11, el n más uno, ¿no? El 12, el n más dos, ¿no? Entonces, cuando identificas tu n, simplemente dices que la sumatoria de esto, o la suma de todas estas multiplicaciones sería, n, que sería 10, por n más uno, que sería 11, por n más dos, que sería 12, por n más tres, que sería 13, sobre, sobre cuatro, ¿no? Listo. Nada más. O sea, simplemente toda esta multiplicación es aplicativa, como se dieron cuenta, ¿no? Cuarta, cuatro, tres, uno, ¿no? ¿Y cuánto sería esta multiplicación? 10 por 11 por 3 por 13. ¿Cuánto sería esa multiplicación? Vamos a ver el chat. 4.290, ¿no? Muchas gracias, ¿ya? Listo. Ese sería el resultado, entonces, ¿no? Ese sería el resultado. Nada más está sencillo. Bueno, chicos, entonces, les voy a pedir, de favor, que salgamos del Zoom, para, porque se está acabando el tiempo, ¿no? No se demoren a entrar, ahorita corto, y entramos otra vez, por favor, ¿se ve? Listo, chicos. ¿Sí? Acá es el problema número 4, me dice, hallar la suma de 1 entre 4 por 7, más 1 entre 7 por 10, más 1 entre 10 por 13, más puntos suspensivos, 1 entre 22 por 25. Y me dice, e indicar como respuesta su numerador. A ver, profesor, pero usted no nos ha enseñado sumar fracciones, ¿qué está haciendo? ¿No? Entonces, ustedes cuando vean una división, o sea, un 1 entre 4 por 7, más 1 entre 7 por 10, 1 entre 10 por 13, más puntos suspensivos, así, este tipo de sumas, que son fraccionarias, con una multiplicación abajo, lo que les recomiendo, es que los separen. Ustedes saben, que cuando suman, o restan fracciones, ¿no? Por ejemplo, les digo, M entre N, menos A entre B. Cuando ustedes restan, ¿qué hacen? Apan, que sería M por B, menos N entre A, sobre N por B. ¿Y abajo qué hacen? Multiplican, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si ese 4 y 7 lo separan? A ver, a ver, ¿cómo lo haríamos? Entonces, miren, voy a tomar como ejemplo 1, y se van a aplicar para los demás de la misma manera. Miren, ¿cómo lo separaría, profesor, un 1 entre 4 por 7? Lo separaría en un cuarto, en un cuarto menos un séptimo. Fíjate bien, ¿ah? Cuando haga esta resta, por ejemplo, de un cuarto menos un séptimo, ¿cómo sería? 7 por 1, 7, menos 4 por 1, 4, sobre, y lo voy a dejar como multiplicación, no lo voy a multiplicar todavía, 4 por 7, sería bajo. Lo dejo así, solamente por el ejercicio. ¿Cómo me queda arriba? 7 menos 4, 3. Profesor, le queda 3 por 4, bueno, 3 entre 4 por 7. Es un poco parecido, ¿no? Es un poco parecido. Ahora, el 7 por 10, lo mismo, mira, ¿qué pasaría si yo resto un séptimo menos un décimo? Si yo resto esta cantidad, sería igual. Arriba se da 10 por 1, 10. Lo va a hacer de frente, ¿eh? 7 por 1, 7, 10 menos 7, 3 queda arriba, y abajo, 7 por 10. También muy parecido, muy parecido a lo de ahí. Ahora, si ya te estás dando cuenta, un poco extraño, ¿no? Son muy, muy parecidos. Entonces, esto acá voy a borrarlo por el espacio, porque no lo necesito. Ahí lo muevo. Y, un ejercicio más, a ver, 1 entre 10 por 3. Lo separo. Sería 1 entre 10, menos 1 de 3. Y cuando lo resto sería 13, menos 10, 3. Y abajo me queda, 10 por 3. Ahora, profe, pero no son iguales, pues, ¿no? No son iguales. Acá hay un 3, y acá hay un 1. ¿Pero qué te parece si este 3 lo saco? ¿Cómo así? O sea, lo multiplico, supongamos que este es igual a un E. ¿Está bien? Y a este E, E va a ser igual a toda esta suma. Y yo digo, ¿qué pasa si yo multiplico por 3 al E? Lo multiplico. Si yo multiplico al 3 por E, tengo que multiplicar todo por esto. Por lo tanto, ¿cómo quedaría? 3 entre 4 por 7, 3 entre 7 por 10, 3 entre 10 por 13, y así sucesivamente hasta el 3 entre 22 por 25. ¿Qué he hecho? Un pequeño artificio. Nada más para darle, para darle forma. Ahora, ¿yo qué puedo decir? Ahora puedo igualar y decir esto. 3 C, ¿no? Acá lo voy a separar. 3 C, ¿va a ser igual a quién? Entonces, reemplazamos. Yo ya sé cuánto vale esto, ¿no? ¿Cuánto valía? Un cuarto menos un séptimo. El siguiente que es igual a 3, 3 entre 7 por 10, un séptimo menos un décimo. Más un séptimo menos un décimo. El siguiente, ¿cuánto es igual? A un décimo, sería más un décimo menos un treceavo. ¿No? Más un décimo menos un treceavo. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Por falta de espacio, lo voy a bajar. A ver. Ahora, pero ya se están dando cuenta de algo, ¿no? Supongo que se están dando cuenta de algo. Que cuando sigamos sumando, va a haber una pequeña simplificación, al parecer, aquí. Menos un séptimo más un séptimo, cero, ¿no? Menos un décimo más un décimo, cero. Entonces, acá también habría un treceavo, ¿no? Y así se van a ir simplificando. Hasta que te quede el último, que sería 3 entre 22 por 25. Ese vamos a transformarlo, que sería un veintidósavo menos un veinticincoavo. ¿No es así? Pueden corroborar que un veintidósavo menos un veinticincoavo te va a dar 3 entre 22 por 25. ¿No? Pueden corroborar. Por lo tanto, el último, ¿cuánto sería? Más uno entre 22 menos uno entre 25. Pero como tú te habrás dado cuenta, o te habrás dado cuenta, el menos un séptimo se restaba con el un séptimo. El menos un décimo se restaba con un décimo. Por lo tanto, al final, acá va a haber un menos uno entre 22. ¿No? De repente, con un uno entre 19. ¿No? Uno más uno de 19 menos uno de 22 se necesita simplificar. Por lo tanto, el menos uno con 22 con uno de 22 también se va. ¿Qué te quedaría al final? Todo se simplifica, ¿menos quién? Un cuarto con menos un 25 por lo tanto, te quedaría un cuarto menos un 25 ¿A qué es igual esto? Es igual a 13. Resolvemos esto de acá, que es tan sencillo. 25 por 1, 25. Bueno, 4, 21 sobre 25 por 4, que sería 100. ¿No? Es igual a 13. El 3 pasa a dividir, ¿no? El 3 lo pasamos a dividir, sería 21 entre 3, 7, ¿no? Entonces, arriba queda 7 y abajo queda 100. ¿Y lo que te piden, qué es? Allá la suma, ya. E indicar como respuesta su numerador. El numerador, el denominador. Por lo tanto, ¿cuánto sale la respuesta? Siete. ¿Por qué? Porque te piden el nu, el nu metáforo. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, creo yo. No, es un problema muy interesante, de repente ya lo han visto, de repente, ¿no? No lo sé, la verdad. Pero, les explicaba de tal manera que sentían, ¿no? A veces, en este tipo de ejercicios, como les digo, traten de hacer una resta de fracciones. Esa es la clave. Casi siempre. ¿Está bien? Casi siempre. Entonces, en su tarea les voy a ayudar y ahorita les digo cuál va a ser su tarea. A ver, este ejercicio de acá va a ser opcional, ¿ya? No, lamentablemente, no me alcanzó el tiempo para hacer un ejercicio parecido para dejarles. Así es que este ejercicio va a ser opcional, porque este ejercicio no creo que lo puedan hacer de una manera, aunque sí lo podrían hacer, aunque lo estudian ahorita, sí lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Sí, no, no va a ser opcional. Pensé que era otro. Pensé que era otro. Es que había un ejercicio que iba a hacer en clase que era un poco más difícil. No, sí lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Hay otros que son, eran con series, ¿no? Eran con series, pero con fracciones. Un problema muy interesante, pero por el tiempo no va a alcanzar, ¿no? Pero bueno, ya, entonces, ¿su tarea cuál va a ser? Los tres ejercicios de acá. El primer ejercicio es aplicativo, ¿no? Aplicar fórmula. El segundo es parecido al último que vos he hecho el día de hoy, ¿está bien? Simplemente dan una resta y déanle forma, déanle forma a la expresión, ¿está bien? Esa es la clave, déanle forma, ¿no? Como se dio cuenta, acá le da un S, ¿no? Puedes multiplicar por algo de repente para que le dé forma a esa diferencia. Y acá, factorizando sale. ¿Qué puedes factorizar? Creo que acá puedes factorizar el 3,01. Factoriza y te va a salir una suma de números consecutivos, ¿está bien? Factorizando sale esto de acá, ¿está bien? Te estoy dando la clave. Ahora, la tarea del día de hoy, ya que han habido temas interesantes, va a ser copiar los ejercicios, copiar los ejercicios que hemos hecho el día de hoy y hacer su tarea, ¿no? De paso, aprenden también un poco más, ¿no? Lo que se ha hecho el día de hoy, ¿no? La idea es que repasen lo que se ha hecho, lo nuevo que se ha hecho, porque hay algunas cositas que de repente se les olvida o les falta interpretar, que puede ser por no repasar. ¿Alguna duda, chicos? Para tomar la asistencia, como se dan cuenta, no alcanza el tiempo para hacer más ejercicios, así que los chicos que querían más ejercicios lo hicieron, ¿está bien? Por ahí había unos ejercicios más complicados, pero que también demandan más tiempo para hacer la explicación. Entonces, chicos, hasta ahí quería la cosa del día de hoy. Por favor, los que activen sus cámaras para para ir a despedirnos, los que puedan, claramente, porque recuerden que ahora en adelante es importante hasta activar la cámara, ¿no? Participación, que también va a ser nota. Ustedes ya saben por la cura estar repitiéndoles lo que ya se habló ese día. Bueno, chicos, entonces sería la despedida el día de hoy. Sería la despedida. Nos estamos en la próxima clase y ya tomé la asistencia. Así que nos vemos en la próxima clase, chicos. Cuídense, chicos. Chao, chao, chicos. Hasta luego.